Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por tu compañía y estamos llegando a nuestro paradero y el cruce de la avenida separadora industrial con la avenida Mateo Pumacagua, límite entre el distrito de Villa El Salvador y Villa María del Grupo. Hemos tomado la empresa de transporte, la M1, en este caso los cuatro suyos, y estamos en el límite, como repito, acá de Villa El Salvador, por este lado, donde está el viaducto elevado, donde hay muchos recuerdos, en fin, en los años 80, cuando todo esto había varias columnas, varias estructuras de fierro que sostenían, que hacían, que se hacían la forma de poder construir estas estructuras, no ayudaban a levantar todas esas estructuras, y que llegaban, y que, bueno, imagínense, del año 89, 90, ¿cuántos años tienen todo este viaducto elevado que permite el paso del metro por esta zona del distrito de Villa El Salvador, por aquí, por lo que es la zona del parque industrial, y por esta zona al frente, lo que es el distrito de Villa María del Triunfo, o la zona de José Bernardo Alcedo. Nosotros vamos a cruzar con cuidado, y vamos a ir justamente a la estación Kumakawa, sentimos la presencia de los trenes que acaba de pasar en dirección a la estación Parque Industrial. Bien, vamos avanzando, esta es la avenida Mateo Kumakawa, divisoria, límite, entre el distrito de Villa María y Villa María del Triunfo, y Villa El Salvador. Bien, si tú vienes por esta zona, queda acá en este paradero, y caminamos rumbo a la estación. Bonito, también cabe recalcar las columnas, han sido pintadas, tienen trabajos diversos, expresiones artísticas, que hemos hecho un video ya hace, bueno, ya hace buen tiempo, que puedes verlo aquí en el canal, Víctor Hugo A. Por acá, qué bonito, mire, este, han hecho unas, han estado usando este espacio, para lo que es la práctica deportiva, a través de esas canchas de grado sintético, que han alquilado, y que ocupan este espacio, y luego alquilan para hacer el deporte respectivo, entre los jóvenes y la población de acá, y la zona. Al frente está la zona de José Bernardo Alcedo, por acá, lo que es el sector uno, grupo uno, de vía salvador, y aquí vienen unos de los trenes, que están rumbo a la estación. Está en número 28. También hay unas torres de alta tensión. Ya entramos, esta es la avenida, la avenida separada industrial, cambia de nombre, para llamarse avenida La Unión. Bueno, no voy a enfocar la basura, porque aquí hay basura. Qué pena, una lástima, que si nos dejen todo. Y por este lado está la, lo bonito, las áreas verdes, los árboles, que están en esta zona. A ver, con cuidado. Y, bueno, público usuario que sale de la estación. y vamos avanzando un poco más. Ya estos días, ya está un poco nublado, el cielo gris, típico acá de Lima. Hay días que está saliendo, a veces el sol, tipo verano, y días como hoy que ha salido, que ha estado nublado. Bien, y vamos a llegar, y vamos a llegar a la estación, 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 de la línea 1, del metro de Lima. Ah, en los exteriores, apreciamos, muchas movilidades, de, mototaxis, de diversas empresas, que vienen y dejan aquí, los pasajeros. También hay vendedores de diversos productos, este es el Totem, está maltratado, no se ha maldado el mantenimiento, imagínense desde el año 2011, son 13 años de funcionamiento de la Línea 1 del Metro de Lima, bueno acá venden yuquitas, acá hay diversas, el señor acá vende de cachangas, acá venden audífonos, acá vienen todo tipo de audífonos, acá están las frutas, la ganchita Pocor, ahí justo ves uno de los trenes saliendo ya rumbo a la estación Villa El Salvador, y ahí va el otro tren en dirección acá a la estación Pumacagua, acá venden golosinas, antojito dice combinados con leche, mazamora morada, acá venden chifles, todo, y bueno acá es como un parquecito podemos decir, un parque, puedes apreciar toda esta zona, sala de bomba contra incendio, peligro normalmente, persona autorizada únicamente, estas zonas acá, bueno está cercada, bueno aquí hay bolsas con materiales, con hormigón, y bien, acá vemos la estructura, la escalera, y vamos a subir para llegar al andén respectivo, ahora vamos a usar el ascensor, tiempo que no usamos el ascensor, bueno con fines siempre recuerden, fines de dar a conocer aquí los servicios, ya porque uno si podemos usar las escaleras, este es el ascensor, vamos a esperar ahí, vamos ya, listo ya, justo vamos a, a ver, vamos a ingresar, recuerda, dice, en caso de emergencia manté la calma en todo momento, presiona el botón de emergencia detrás de 6 segundos, comunica por el intercomunicador lo sucedido, uy, y así sí. donde más, sí, no, el coworkers, nada más, estoy, antes de ir educando, uh, dos, dos, ah no, marca, está mal os dice, está mal os graze y evasco, lo que necesite,iego aplasta, aplasta hasta que prende la luz, ¿estás subiendo o no, está subiendo o ha subido, sí estoy subiendo, ah, makostum ya, yo dije, Salimos, salimos Ya en videos anteriores Hemos realizado Un recorrido por la mañana Ahora un recorrido En horas de la noche Acá hay una academia De uñas acrílicas Miren el cielo Moradito, sale morado Llegó el tren Nescafe Y justo otro tren Del modelo de Saldo Brera El tren Nescafe A ver si llegamos A poder subir al tren Nescafe A ver, menos para grabar Una parte, vamos A ver si llegamos Al menos para verlo A ver, a ver si llegamos A ver el tren Justo, justo ya No podemos subir Pero al menos captar imágenes Es el tren número 43 Tren 43 Se va al tren 43 Tren Nescafe Bueno Son las 6 y 11 de la tarde Bien Entonces nosotros vamos a ir al otro lado Quería enseñarles el otro extremo Pero bueno Quería poder grabar el tren Primera vez que lo veo Y bueno Nosotros vamos a Al menos ya sabemos De su existencia Bien Esta es la estación Tengamos cuidado Al bajar las escaleras Por acá Por acá tiene una estructura Que permite Bajar a través de esta máquina Ya que no hay ascensor aquí De igual manera Bueno Aquí están los torniquetes Los servicios higiénicos Justamente ahí está Por bajar O ya se utilizó Al parecer Bueno Ahí está una de las máquinas Ah va a bajar Va a bajar aquí Se va a utilizar Que se comunican Se comunican Y dice que va a venir Uno de los trenes Y viene con un pasajero Y se puede ahí Ya ir preparando La máquina Que permite Desplazar A la persona con discapacidad Dice Peso máximo 150 kilos Prohibido saltar Sobre la plataforma No llevar niños Dice No sujetarse A la barra de seguridad Después de estrapamiento Evitar ropa suelta Solo una persona permitida Peso máximo 150 kilos Prohibir de pie No llevar bultos Pesados y voluminosos Entonces vamos a esperar Que llegue uno de los trenes Ya para poder ahí Dar ya Uso A esta estructura Seguramente ya viene Que llegue uno de los trenes Uy está muy Está chillando Está chillando Está chillando Vamos a esperar El próximo tren Y de ahí ya Vamos Captando estas imágenes A estas horas Bueno Es hora de la tarde ¿No? Porque está un poquito oscuro Pero bueno Ya es propio De esta hora De este Otoño Ahí viene uno de los trenes Y bueno Estamos en la estación Pumacawa Llega el tren número 41 Seguro ya va a bajar Uno de los pasajeros Atención Piso eléctrico Y de aquí Vamos a esperar Acá Tan bueno Como tomar una Pepsi Es tomar esta decisión Que nos cambiará a todos Aprende Cambie Que el busque Nos va a pasar Nosotros ya recibimos Pepsi Revain Mar Siendo su mismo gran sabor Sente más A la hora que nosotros recibimos Ahora si continuamos Amigos Disculpen Se empleó el busún Bien Vamos a Proseguir Esta visita A la estación Pumacawa Ya Y Vamos a esperar El próximo tren Un poquito más Esperamos el próximo tren Para ver Tanto Todo Con respecto Al uso De nuestro Principal Sistema De transporte Masivo Como es la línea Uno Del metro de Lima Vaya viendo Todos los trenes Próxima receta Para una mamá Siempre lista Tortillo de verduras Con sanchico De polio San Fernando Lista En el tiempo Que toma Dejar En la estación De tren Ahora Gracias Gracias En el número 27 Bien Vamos avanzando Junto con los pasajeros Vamos apreciando Acá en el andén Los diversos pasajeros Y nosotros Ya vamos A salir De la estación Se va Hacia la estación Villa El Salvador Como dice El viaje Tranquilo Con la eficiencia La eficacia De todo Sistema De transporte Masivo La parte Económica Todo Con respecto También A La rapidez Sobre todo De viajar Aquí en el metro De Lima Es lo máximo Es lo mejor Que podemos tener En materia De transporte Masivo Aparte Tiene aire acondicionado Y la frecuencia Pues de viaje Se respeta Aquí De tal manera Que todos Podemos viajar Cómodamente Y trasladarnos A nuestro destino Y esas Las grandes Ventajas De un sistema De metros Estamos Con la línea Uno Se espera La línea Dos Está avanzando La tres Está en proceso La línea La línea Cuatro Está en construcción En el tramo Uno La unidad No hay fósil Provincia Constitucional Del Callao La línea Cinco Todavía no noticia Ni la seis Y bueno Poco a poco Esperamos que se consolide Todo este gran sistema De transporte Que va a permitir Movilizarnos Con una mayor Rapidez Y sobre todo En la parte Económica Y va a permitir Poder Llevarnos De un punto A otro Con total Calma Y sobre todo Este trabajo Y grandes Ventajas Que hay Al viajar En un sistema De metros Salimos Acá hay comunicados De la línea Uno Por ejemplo Está de la colección Black Edition Renovación De la tarjeta En medio pasaje No a la reventa Cuidar a los niños Mantener Asociar La tarjeta Con el DNI ¿No? En medio De interposición De reclamo Recursos Y impugnatorios Sugerencias Y pedidos ¿No? Canales de atención Información importante Sobre la tarjeta De la línea Uno Bueno Cosas muy importantes Que tenemos Tenemos que tomar en cuenta Acá se hacen Las recargas ¿No? Bueno Aquí Los pasajeros Esperan Tanto como Por este lado Y por aquí Está la venda De tarjetas Muy importante La salida De trenes Con dirección A Bayovar Está todo aquí Detallado En la pantalla Vendan las tarjetas Aquí Por ahí está La máquina Recargadora Y por acá Hay público Y Sobre todo Esperando Hacer uso Del servicio Bueno Acá también Dice Prohibida La venta Ambulatoria Acá hay un tópico Bonito Acá Bueno Jardín Por ahí Hay personas Dice Estación Rumacawa Protegamos Nuestra salud Mantén Limpios Los servicios Higiénicos Recuerda Que todos Tenemos De fecha Basura Vamos a ir Por este lado Que pues Acá Dice Comedor Está abierto Están usando El comedor Bien Este es el otro Extremo Vamos a Apreciar también El paso De los trenes El tren Skechers Se va rumbo A la estación Parque industrial Bien Está por aquí El ascensor Bueno Ya Sonar Vamos a usar El ascensor Nosotros vamos A recorrer Por aquí Como te lo Cuenta En esta zona Se hicieron Expropiaciones De casas Para poder Incluir Esta La escalera Y que forma parte De la salida Y entrada Por este punto Ahí viene El otro tren Ahí está El totem Bueno Más pasajeros Que están Aquí Haciendo uso Ya Del sistema De igual manera Acá también Está cercado Macetas Y macetas Faltarían bancos Unos banquitos Aquí Bien Por ahí Está el ascensor Y nosotros Allí vamos Saliendo Los exteriores También Hay mototaxis Ahí va Otro de los Trenes Acá está El ascensor Ascensor Bien Continúa La avenida La unión Bueno Estos son Los mototaxis Y este Ya el exterior Acá hay Paralelo Mototaxi Uy Bastante Mototaxi Tiene para ir A todo lado Está todo bien Bueno Esta es la parte De la estación Que está aquí Cercado Como pueden ver Abarca Parte de esta Manzana Algunos lotes Que fueron ya Escopiados Ya hace años ¿No? Porque ya Esta es la entrada De ingreso Bueno Y aquí Ya está Continúa Los lotes Y por acá Continúa Bastante Mototaxis De ahí Bueno Vamos ya Dando por terminado Nuestro recorrido Amigos Conociendo Aquí la estación Tumacagua Y Acá En distrito De Villa María El Triunfo Acá hay una bodega Bodegas Bodegas Y así Es toda esta zona Acá tienes para llamar Teléfono público Copias Impresiones Escaneos Venden frutas Ahí hay un agente BCP Hay farmacias Y bien Así estamos Terminando amigo Nuestro recorrido Muchas gracias Por tu compañía Nos vemos En el próximo video Agradecidos Por tu permanencia Y nos despedimos Aquí con vistas De uno de los Trenes Que va Llegando A la estación Muchas gracias Hasta la próxima Uno de los Trenes Ansaldo Obrera MB300 Nos vemos Amigos Chao Cuídense